hola chicos un saludo a todos en este nuevo vídeo vamos a hacer la parte 2 de cómo realizar un letrero de led neón flex utilizando tira de led neón de segunda generación entonces en un vídeo anterior ya vemos cómo cuáles son las herramientas que necesitamos para construir este tipo de letreros adicionalmente vimos cómo instalar la tira dentro del canal que nosotros generamos dentro del acrílico entonces en esta parte vamos a ver cómo soldar cada una de las tiras bien entonces lo primero que tenemos que recordar es que las tiras de led neón flex tienen dos terminales una terminal positiva y una terminal negativa en este caso miren que aquí por ejemplo me dice dc 12 volts más quiere decir que esta es la terminal positiva y del lado de acá miren que tiene una rayita la cual me indica que es el polo negativo entonces la idea general de cómo soldar este tipo de letreros va a ser que tenemos que unir positivos con positivos y tenemos que soldar negativos con negativos en este caso vamos a tener la posibilidad de poder soldar todas las tiras ya sea en los extremos en la mitad a dos tercios de parte a la distancia que tú quieras vas a poder soldarlo ahora bien recordemos que dependiendo de la cantidad de tira de led neón flex que nosotros utilicemos va a ser el tipo de conexión que nosotros vamos a utilizar en este caso vamos a concentrarnos en que tenemos un letrero de menos de 5 metros de tira entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente imaginemos que esta parte que tenemos aquí es una letra por ejemplo la h entonces qué es lo que tengo que hacer simplemente tengo que llevar positivo con positivo de la siguiente letra y negativo con negativo de la siguiente letra ahora bien imagínate que esta es una letra entonces de la letra en cualquier punto de la tira de led ya sea de este punto ya sea de este punto como lo que yo estoy haciendo aquí o ya sea del siguiente punto lo que vas a hacer es soldar en cualquiera de esos tres puntos 456 puntos dependiendo de los números que tengas vas a soldarlo hacia la siguiente letra aquí mira que es exactamente lo que estoy haciendo en este caso estoy llevando el negativo a través de este cable este alambre perdón al siguiente negativo de la siguiente letra y lo mismo estoy aplicando con el positivo hacia el siguiente positivo de la siguiente letra ojo imaginemos que tengamos una cuarta letra entonces si yo tengo una cuarta letra imagina que imaginemos que tenemos la h entonces en este caso tú vas a poder tener esa conexión ya sea de estas terminales o del otro extremo entonces por ejemplo puedes utilizar el extremo de aquí jalas unos alambres y lo sueldas aquí una vez que lo sueldas aquí en este caso mira que tenemos tres tiras de led y esto es por la razón del diseño entonces una vez que tú ya hayas soldado por ejemplo esta de aquí igual vas a poder utilizar estas dos pads que tenemos aquí o los dos pads que tenemos aquí y los vas a llevar al siguiente tramo de tira que en este caso sería esta que tenemos aquí entonces hablando en términos de tramos de tira de led neón básicamente lo que estamos haciendo es una conexión en serie porque porque yo estoy conectando la primera letra en serie con la segunda letra en serie con la siguiente letra y así sucesivamente entonces esto recuerden lo vamos a hacer para casos en los que hayamos ocupado simplemente un máximo de cinco metros más de cinco metros recordemos que hay otro tipo de conexión la cual es en paralelo la cual también ya hemos visto en una serie de vídeos anteriores en letreros de primera generación entonces la misma teoría es exactamente la misma que vamos a aplicar para segunda generación las conexiones son exactamente las mismas entonces a modo de ejemplo yo voy a utilizar voy a soldar primero nada más la letra h para mostrarles cuál es la técnica que yo les recomendaría para soldar este tipo de letreros entonces básicamente lo que vamos a utilizar es recordemos las mismas herramientas que utilizamos en primera generación es un cautín que yo le recomiendo que es muy económico es el jardín que le estoy mostrando aquí en pantalla la soldadura es esta que les voy a mostrar aquí miren que en esta marca y nos dice que es para electrónica que no requiere pasta y es de 60 con 40 y su diámetro es de un milímetro entonces esta es la que yo le recomiendo ahora bien miren a modo de ejemplo aquí yo ya simplemente conecté la alimentación simplemente aplicando lo que les comenté de soldar positivos con positivos y negativos con negativos simplemente ya unes la fuente de alimentación en cualquiera de los puntos de todo el circuito que hayas armado y mira que ya está encendiendo completamente sin ningún inconveniente entonces esto mismo vamos a aplicar para este caso ahora bien miren yo voy a hacer lo siguiente yo voy a soldar ya directamente la fuente de alimentación en la primera tira de led neón no se lo recomiendo ya que pueden ocasionar tal vez algún corto o algo por el estilo entonces lo que yo les recomiendo es ir probando a cada que ustedes terminan de soldar un tramo de tira de led en este caso yo lo voy a hacer de esta forma para que ustedes vayan viendo cómo es que se van prendiendo cada uno de los tramos entonces lo primero que tengo que hacer es recordar que este tipo de tiras tienen polaridad entonces primero tenemos que encontrar cuál es la polaridad correcta en este caso ustedes pueden conectarlo de cualquier forma no va a haber ningún problema aquí por ejemplo lo acabo de conectar lo acabo de acercar a las terminales y se dan cuenta no prende quiere decir que está mal la polaridad entonces qué es lo que voy a hacer simplemente voy a invertir los cables de esta forma y entonces los acercó a las terminales y miren que ya ascendió entonces lo que yo voy a hacer es simplemente soldarlo ya directamente en la tira de led para que podamos verlo cómo es que yo voy soldando cada una de las tiras entonces vamos a ver recordemos cuál es la técnica que yo les ha explicado recuerden simplemente es acercar el cable hacia en donde vamos a soldar y ya tienen que estar previamente estañados entonces yo aquí por ejemplo voy a estañar las terminales de la tira del led neón simplemente hacer con cautín en la terminal agrego un poco de soldadura y ya se quedó estañada hacemos exactamente lo mismo con la terminal negativa hacer con cautín coloco un poco de soldadura y ya se nos quedó un punto entonces recordemos esta es la técnica que yo les había mostrado en vídeos anteriores simplemente vamos a checar cuál es la polaridad correcta que por ejemplo ya la perdí invierto los cables y ahí está mire entonces lo que yo voy a hacer es acercar los dos terminales que ya tengo previamente estañados y los uno una vez que ya los uní coloco el cautín encima de los dos componentes y de esa forma ya se unen automáticamente de la misma forma vamos a hacer con la terminal negativa entonces acercamos y listo miren entonces miren que ella solde la primera parte de la tira de led en este caso una parte de la letra h posteriormente lo que yo voy a hacer es desconectar un momento la fuente de alimentación para que ustedes puedan ver qué es lo que voy a realizar ahora miren para poder hacer los puentes entre los tramos de tiras de led voy a utilizar este alambre que también lo pueden conseguir directamente con la persona que les había recomendado en el vídeo anterior entonces aquí también le voy a dejar todos los datos de la persona con la cual ustedes se pueden poner a contacto para que puedan adquirir este tipo de cables este tipo de alambres perdón miren que vienen de diferentes medidas viene este y viene este que es un poquito más grande entonces independientemente si están más grandes o no ustedes los pueden cortar para que les queda la medida que ustedes necesiten entonces lo que yo voy a hacer es primero unir esa letra h para eso yo ya corté un pequeño tramo de ese alambre que les estoy comentando y miren lo que yo les recomiendo es primero estañar los extremos de este alambre y al mismo tiempo también les recomiendo que ustedes estañen cada una de las terminales de la tira de led para que para que ustedes puedan soldar de una manera más sencilla entonces miren aquí yo por ejemplo voy a hacer la unión entre los polos negativos en este caso el polo negativo es esta parte que tenemos aquí entonces aquí también algo que les recomiendo es utilizar este tipo de pinzas de electrónica ya que les va a facilitar mucho el soldar con este tipo de alambres muy delgaditos entonces ya que estén ensañados simplemente ustedes unen los dos componentes acercan el cautín en los dos elementos y miren que ahí ya se soldó listo entonces una vez que ya solda el negativo vamos a soldar el negativo de la siguiente tira en este caso es este que tenemos aquí simplemente acercamos los dos componentes acercamos el cautín y listo ahora vamos a hacer exactamente lo mismo pero con el positivo en este caso es este punto que tenemos aquí y este punto que tenemos aquí y la técnica va a ser exactamente la misma miren voy a acercar este nuevo alambre en la terminal positiva uno de los dos elementos ya previamente estañados coloco el cautín y de esta forma ya se ha soldado ahora simplemente colocamos el siguiente terminal que es el siguiente positivo uno de los dos elementos a soldar y simplemente acerco el cautín y de esta forma ya se han soldado los elementos miren ahora bien no hay problemas estos se unen ya que vienen completamente aislados entonces para hacer la prueba yo simplemente voy a conectar el eliminador y verificar que la conexión haya quedado correctamente realizada y miren de esa forma ya prendieron esos dos tramos de tira de led neón ahora lo que yo voy a hacer es hacer exactamente lo mismo para todas las terminales que tenemos dentro de nuestro letero de led neón entonces voy a dejar la cámara rápida para que ustedes vayan viendo como va encendiendo uno a uno entonces continuamos Música 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 Listo chicos miren este fue el resultado que obtuvimos ya hemos soldado todo como se ha mostrado en cámara rápida entonces aquí lo que faltaría como tal sería acomodar todos los alambres porque miren ya que si hago un poquito de zoom todo está como que hecho araña no entonces ahorita el punto sería esconder tratar de esconder todo ese alambre que quedó ahí para que podamos instalar la manguera la cual es el siguiente vídeo entonces pues espero que el vídeo les haya gustado recuerden si les gustó regalenme un like compartan y suscríbanse al canal entonces hasta aquí el vídeo de hoy bye bye